Vamos a ver, yo creía que lo de la cenicienta que se hablaba ahora mismo en cultura era cosa de turismo, porque también fue la cenicienta en turismo. Siempre han llamado la cenicienta, el patito frego, yo creo que deben de cambiar de personaje porque el cuento no es el mismo. Eso es un apunte. Decirle también, sobre todo al señor Martínez Bernal, que algo que se ha dicho aquí, que tenemos una responsabilidad pública, que cada cosa que decimos nosotros, que contamos, pues afecta y que hay proyectos, como ya se mencionó el pasado mes de mayo, pues que se están emprendiendo en esta región de Murcia, que tienen un carácter internacional y que todo lo que se dice se valora. Y es posible que comentarios como los que usted hace, que la región es un, no sé, ese agujero negro, que está en la política turística que aquí se lleva, es fatal, que poco más que no sé, estamos en el Sáhara casi, no hay un turismo, no hay una línea y tal. Yo quiero decir, felicitar primero al señor consejero, a su equipo directivo, concretamente al responsable del Instituto de Turismo de la región de Murcia, porque sí, señores, son unas mentes brillantes y con pocos mimbres hacen muy buenos cestos. Así que, entre todo, vamos mimando a Murcia, ya le dije una vez que no la quiera tanto y que la quiera mejor. Gracias. Gracias, señora Cabrera. Turno final de intervención para el señor consejero. Tiene la palabra. Bien, muchas gracias.